hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver funciones racionales del tipo homográficas acá fíjate que es muy sencillo f de x es menos 2 sobre x más un medio en primer lugar atende el dominio claro porque porque hay valores prohibidos para la x vos pensás que no podés dividir menos 2 con cero o sea no puedes permitir que el denominador valga cero preguntarte cuándo vale cero se ve mentalmente pero si no lo escribimos mira cuando vale cero x más un medio para su medio restando cuando equivale menos un medio ahí ves cuando equivale menos un medio el denominador menos un medio más un medio de acero y menos 2 dividido 0 es como un este alfajor de sardina no existe entonces bien en el dominio de la función vamos a escribir entonces que son todos los números reales excepto este que se porta mal que menos un medio porque hace que el denominador sea cero y no existe dividir por cero bueno ahí tenemos lo que llamamos asíntota vertical la asíntota vertical es una recta no me digas que es menos un medio es x igual a menos un medio la ecuación de es una recta x igual a menos un medio la asíntota vertical otra cuestión importante que tenés que darte cuenta es la existencia de una asíntota horizontal porque porque te gastes con lo que te gastes dándole valores a x dar el valor que quieras grande chico positivo negativo lo que vos quieras nunca vas a lograr que esta cuenta de dividir de cero claro menos 2 dividido ningún número de acero gente solamente 0 dividido otro número de acero si no no hay modo o sea así lo dice la tabla del cero no digo a ver cero dividido algún número si da cero pero menos 2 dividido qué número te va a dar cero ninguno entonces un valor que no puede tomar la función es cero ves cero y ahí tenemos la asíntota horizontal horizontal porque porque este número que del denominador se haga gigantesco ponerle que x valga 10 millones 20 millones mil millones claro menos 2 dividido mil millones te va a dar menos cero coma cero 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 casi cero pero te va a dar cero cuando es que sea negativo acá tengas menos mil millones claro menos 2 dividido menos mil millones te va a dar positivo casi cero cero pero no te va a dar cero bueno dicho esto ya estamos en condiciones de esbozar una gráfica de esta función no y decir bueno a ver valor prohibido para la x menos un medio buscas ahí menos un medio y ahí clas tu asíntota vertical bueno a ver qué es que le demos algunos valores a x por ejemplo démosle un medio x que x valga un medio un medio más un medio es 1 menos 2 dividido 1 da menos 2 o sea que para mí para un medio da menos 2 por acá abajo bueno quiere darle otro valor a x ponele acá estábamos en menos estábamos en un medio no un medio acá hasta el 1 vamos a ver un valor más vamos a darle y vuelvo a darle los valores que quieras vamos a poner acá 15 15 es 3 medios bueno claro cuando equivale a 1 1 más un medio da 1,5 porque un medio 0 5 1 más 0 5 da 1,5 bueno entonces este cuando para x igual a 1,5 cuando equivale 1,5 más 0,5 me da 2 acá hay 2 menos 2 dividido 2 da menos 1 y acá este teníamos menos 2 y ahora da menos 1 ahora por acá bueno poder darle más valores pero esto indefectiblemente indefectiblemente fíjate una cosa cuando equivale 0 veces es un valor interesante cuando equivale 0 es donde se corta al eje de la si en la intersección con el eje de la si se llama ordenada al origen cuando se corta el eje de la si es porque x vale 0 o sea es f de 0 cuando equivale 0 acá te queda al menos 2 dividido un medio bueno si te tomas el trabajo de hacer menos 2 dividido 1,5 te va a dar menos 4 te va a dar bien por acá bien por acá abajo no menos 4 bueno la cuestión es que la gráfica ya está cantada mira viene de la asíntota vertical pasa por estos puntos y se va en busca de la asíntota horizontal acordate que nunca va a poder valer 0 cuando x es más chico que menos un medio de este lado le podés dar valores a x por ejemplo no sé le podemos dar como hicimos recién menos 1,5 no menos 1,5 más 0,5 me da menos 1 menos 2 dividido menos 1 me da más 2 o sea que para menos 1,5 acá está al menos 1,5 acá está al menos 1,5 esto me da 2 positivo 1,2 bueno la cuestión ahí está la cuestión es que de este lado te va a quedar la misma gráfica que va desde la asíntota horizontal a la asíntota vertical bueno gente linda fijate que la función siempre crece vamos a ver el conjunto de positividad por si te interesa esta función es positiva desde menos infinito hasta menos 1,5 desde menos infinito hasta menos 1,5 y cuando es negativa bueno acá desde menos 1,5 en adelante ahí está bueno si querés hacer una mejor gráfica le da valores a x usa la calculadora no es nada de otro mundo hace primero esta cuenta después hace menos 2 dividido lo que te da le va dando valores a x y obtenés la gráfica de la función bueno vamos con el segundo ejemplo igual no sé si voy a hacer todo pero porque realmente es muy sencillo pero mira vamos a este cuál es el valor prohibido de x el valor prohibido de x es lo que hace que el denominador valga 0 quiere quiere es 3 3 menos 3 da 0 entonces qué hay en 3 qué hay en 3 la asíntota vertical la asíntota vertical está en x igual a 3 esta es la asíntota vertical de nuevo vas a tener una asíntota horizontal que va a ser en 0 porque bueno por lo que te expliqué antes 2 dividido ningún número va a dar 0 o sea que ni igual a 0 tener la asíntota horizontal algo que no te dije en el en el ejemplo anterior es que podemos ya predecir la imagen de la función ve la imagen son todos los reales menos el único valor que lo puede tomar la función que es 0 la función no puede dar 0 porque 2 dividido ningún número de acero bueno la intersección con el eje de las y ordenada al origen bueno ordenar origen es cuando equivale cero y cuando equivale cero acá te queda 2 dividido menos 3 menos 2 tercios menos 2 tercios igual a ver cómo sería la gráfica yo te dejo a vos que le dé valores a x no es nada del otro mundo gente yo voy a hacer la gráfica o sea vos imagínate agarras para cero ya sabemos que da menos 2 tercios no menos 2 tercios es 0, menos 0,5 pico que se a x no bueno 1 menos 3 da menos 2 2 dividido menos 2 da menos 1 o sea que para x igual a 1 esto da menos 1 sí bueno otra cosa importante que hay que marcar de la asíntota vertical no 1 2 3 acaba marcar la asíntota vertical ahí bueno le quería dar 2 por ejemplo a x ve fijate 2 menos 3 da menos 1 2 dividido menos 1 da menos 2 entonces para 2 da menos 2 bueno la gráfica está cantada esto viene de la asíntota horizontal pasa por esos tres puntos va la asíntota vertical y si le da valores más grandes que 3 acá está 3 la asíntota vertical le das 4 por ejemplo 4 menos 3 da 1 2 dividido 1 da 2 o sea para 4 de x te da 2 de y 1 2 y así podés seguir dándole valores a x pero indefectiblemente esta gráfica va a dar así ves va a venir de la asíntota vertical y a donde se va a ir a la asíntota horizontal ve fijate que la función nunca puede valer cero bueno hagamos otro ejemplo voy a ver si puedo ser más prolijo con la gráfica pero de todas maneras la gráfica es darle valores a x si no te sale me mandas un whatsapp y me avisas vamos con el siguiente ejemplo mirar qué valor no puede tomar x 0 porque si no me queda 2 por 0 0 5 dividido 0 no existe entonces el dominio de la función son todos los reales menos el cielo el que no puede valer cero entonces dónde está la asíntota vertical en x igual a cero sabes quién es x igual a 0 el mismísimo eje y ese es x igual a 0 asíntota horizontal donde la tenés de nuevo en cielo porque porque 5 dividido ningún número va a dar 0 o sea que en la imagen de la función van a ser todos los reales menos el 0 el 0 queda fuera de la imagen y acá fíjate que no tenés ordenada al origen porque porque la ordenada al origen es cuando es que vale 0 pero el que no puede valer 0 no como x no puede valer 0 no hay ordenada al origen quiere decir que la red la gráfica no va a cortar al eje vertical de las y bueno a ver x e y no bueno el mismo eje y es la asíntota vertical y el mismo eje x es la asíntota horizontal bueno a ver démosle valores para uno me queda 2 por 1 2 5 dividido 2 me da 2,5 1 2 3 2,5 ahí dio para 1 vamos a darle para 2 a ver el 2 por 2 4 5 dividido 4 me da 1 como y pico más o menos qué sé yo en la cuenta con la calculadora y esto va a dar así ves viene de la asíntota vertical y pasa por esos puntos se van a la asíntota horizontal bueno vamos para menos 1 2 por menos 1 de menos 2 5 dividido menos 2 me 5 menos 1 menos 2 menos 3 por acá démosle para menos 2 2 por menos 2 menos 4 5 dividido menos 4 menos 1 como y pico por acá ahí está bueno y acá tenemos dos puntos ves indefectiblemente la gráfica pasa por esos dos puntos se va a la asíntota vertical y de acá se va a la asíntota horizontal si querés conocer el conjunto de positividad fíjate que la fusión es positiva cuando está arriba del eje o sea desde 0 de x hasta el infinito de x ahí es positiva y es negativa desde el menos infinito hasta que x valga c en todo ese tiempo se mantuvo por debajo de la este por debajo del eje x por eso es negativo bueno y en el último ejemplo a ver te voy a más o menos marcar algunas cosas del último ejemplo fíjate que el denominador un medio x menos 2 me pregunto yo me pregunto cuándo vale 0 porque no puede valer 0 el denominador no acordate que menos 2 dividido 0 no existe ella te dije un alfajor de sardina no existe bueno antes cuando a unos años atrás yo decía un alfajor de pollo que no existe pero ahora sí existe el alfajor de pollo no sé si fueron los cordobeses no sé quiénes lo hicieron bueno paso el 2 este sumando paso un medio dividiendo y claro dividir por un medio es multiplicar por su inversa no y me da claro que x vale 4 cuando x vale 4 se te pudrió todo porque un medio por 4 es 2 menos 2 es 0 y se te pudieron todo porque si te agarran dividiendo por 0 es más o menos como si te agarran violando la cuarentena cosa que no se puede hacer gente linda bueno entonces dominio todos los reales menos el 4 el 4 fuera del dominio que hay en 4 asíntota vertical ahora te cuento ahora te voy a contar qué es la asíntota vertical y que es la asíntota horizontal bueno asíntota asíntota vertical te enseñé recién y dije otra cosa que es igual a 4 bueno asíntota horizontal y fíjate qué valor no puede tomar la función 0 menos 2 dividido que número de acero ninguno sea que la asíntota horizontal está en y igual a 0 imagen los valores de ahí pueden ser cualquiera excepto la asíntota horizontal que está en 0 y lo ordenada al origen f de 0 cuando x vale 0 y la ordenada al origen se corta el eje vertical de la si perdón ordenada al origen donde cortas el eje vertical de la si bueno ocurre cuando x es 0 cuando x es 0 todo esto da 0 queda menos 2 dividido menos 2 queda 1 que esa es la ordenada al origen bueno vamos a la gráfica y en esta voy a aprovechar para para contarte lo que son las asíntotas no bueno la asíntota vertical están 4 1 2 3 4 acá está la asíntota vertical no bueno y la asíntota horizontal está en 0 fijate un detalle cuando x es positivo es más grande que 4 viste que acá para 4 no existe no pero ni bien es que sea más grande que 4 un medio por x va a dar más grande que menos 2 más grande que 2 perdón y esto va a haber positivo con lo cual la división da negativa hice mucho lío a ver si es que es más grande que 4 ponele que que valga 5 5 medios es 2,5 menos 2 da 0,5 da positivo negativo sobre positivo da un número negativo quiere decir que la gráfica dale valores a x anímate 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 dale valores múltiplos de 2 si te da redondo viste si le das por ejemplo yo acá le di 5 bueno pero dale 6 6 por 1 medio es 3 no 3 menos 2 es 1 menos 2 dividido 1 da menos 2 bueno dale valores de ese tipo la gráfica te va a dar así y la gráfica también ahí te va a dar así fíjate que la ordenada de origen estaba en 1 o sea que en 1 cortamos al eje y no y la gráfica de así bueno qué significa ves la asíntota vertical bueno cuando yo me la x se aproxima por izquierdo por derecha a la asíntota vertical la función se dispara o al infinito o se dispara al menos infinito ese es el sentido de la asíntota vertical y la asíntota horizontal es cuando x se va al infinito la distancia entre la función y la asíntota se hace cada vez más pequeña cuando es que se va a menos infinito la distancia que hay ves esta distancia que hay entre la la gráfica de la función y la asíntota horizontal se hace cada vez más pequeña tiende a ser bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas pregunta consultas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau